... Daniel Ojeda, es un gusto estar hablando con vos en este día tan especial. Como responsable de la sección ecológica de la Policía de la Provincia, y aquí en Rosario también, quería preguntarte, consultarte, ¿cuál es la importancia que tiene esta unidad con respecto al cuidado de nuestra fauna autóctona? ¿Qué tal? Buenos días, Federico, ¿cómo estás? Nosotros lo que hacemos es rescate animal. Hacemos todo rescate animal de todo tipo, no solamente autóctono, sino animales domésticos también, equinos y todo lo que es la fauna silvestre. Hacemos la protección, de hecho habrá visto días anteriores que estuvimos con los rescates de las víboras, que comúnmente la gente por miedo, por desconocimiento las mata, nosotros las rescatamos, protegemos toda la fauna. En ese caso, ¿cuáles serían las recomendaciones que vos le darías a la gente que no conoce, desde ya no cierta informarse más sobre cuáles son los cuidados que debemos tener con respecto y el respeto que debemos tener a los animales? ¿Qué les recomendaría? Yo creo que generalmente la gente pierde el respeto por los animales con el miedo, actúan por miedo. O sea, ver un animal que desconocen o que no es normal encontrárselo en la urbe y reaccionan violentamente. Y eso está mal. Eso está mal. ¿Ha pasado, digamos, hace un tiempo con un ciervito que estuvo en Pichincha? También un aboraguazú, dice que se vio acá en la zona. El tema del ciervito que rescatamos nosotros en Pichincha, la gente actuó perfectamente. O sea, encontró el animal que venía por la vía pública en zona de Pichincha, ingresó por el vidrio de un edificio, de un garage, se metió al garage del edificio y la persona que estaba responsable del edificio directamente se quedó afuera, llamó al 911, llamó acá a la base comunitaria, a la sección ecológica y pudimos rescatarlo con un trabajo importante. Tengamos en cuenta que es un animal que se estresa y que cuando se estresa puede sufrir paro cardíaco. Es un animal que no tiene otro tipo de defensa que su propio paro cardíaco. Cuando se ve acechado por un depredador, se autogenera un paro cardíaco y no siente el dolor del que se lo está consumiendo un depredador. Entonces es muy difícil rescatarlo con vida. De hecho, se implementó un procedimiento, un operativo importante donde participaron varios integrantes de la sección ecológica que se lo atrapó, se le vendó los ojos, se procedió inmediatamente al traslado a Santa Fe, a la reserva, a la granja La Esmeralda, donde están los profesionales, donde lo pudieron asistir y salvarle la vida. Daniel, sos un tipo experimentado, sos probo en el campo de cuidado ecológico. ¿Crees que nuestra sociedad realmente tiene conciencia del cuidado y del respeto que debe tener por sus animales? Por los animales de la zona, de nuestra naturaleza, ¿no es cierto? Yo creo que hace 10 años atrás estábamos muy perdidos y que ahora vamos mejorando bastante. La gente tomó conciencia y el ciudadano común quiere proteger al animal. Y eso está bueno, eso está bueno. Es otra generación que le inculca, fíjate la cantidad de chicos veganos que hay. Antes ni se hablaba del veganismo. Hoy en día tenemos una generación de chicos que son todos veganos, que ya no quieren consumir animales. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Entonces yo creo que día a día vamos mejorando. Que estamos en problemas y estamos en problemas. Tenemos varios de nuestros animales autóctonos que, por comportamiento nuestro, están en extinción. Están en preocupación o están en una preocupación menor. Pero de hecho estamos en un camino que es indeclinado. Lo podemos mejorar con la ayuda de todos, del ciudadano, del ciudadano común, por sobre todas las cosas. ¿Qué debe hacer el ciudadano común para demostrar entonces interés por los animales? Mirá, algo muy sencillo es cuidar el agua potable, clasificar la basura, no tirar plástico en la vía pública, que eso termina en un drenaje y de un drenaje va a un río. Y del río matamos a los peces. O sea, en todo lo que hacemos perjudica a nuestro mundo. Y si nosotros todos tomamos conciencia de que tenemos que mejorar nuestra calidad de vida para que nuestros animales puedan mejorar su calidad de vida, que está en manos de nosotros, y vamos a ir por buen camino. Daniel, me hablaste de que no solamente protegen la fauna autóctona, sino que también los animales domésticos. Una ciudad tan grande como Rosario debe tener sus problemas al respecto, ¿no es cierto? Sí, sí. De hecho hemos... ¿Cuáles son los casos más problemáticos con los que te has encontrado? Hemos desarticulado varios criadieros ilegales de canes, por ejemplo, donde estaban en estado deplorable, hacinados, con mala alimentación. Acá y en Santa Fe, porque hace poco en Santa Fe, la sección ecológica de Santa Fe desbarató un criadero ilegal donde se lo alimentaba con comida para pollo. Eso es terrible. Y donde estaban hacinados y el mismo ambiente fuera total de una limpieza, o sea, no tenía higiene para el animal que le genere enfermedades, que esas mismas enfermedades se pueden transmitir a la persona que compra la mascota. Porque si hay criadieros ilegales es porque hay un comprador. Si no hay comprador, no hay negocio. Entonces lo que tenemos que concientizar en eso, es que los animales no se compran, las vidas no se compran. ¿Pensás que hace falta más información aún? Yo creo que el Estado tomó la rienda de la situación y está informando y está haciendo ver a la gente que hay que proteger tanto la fauna silvestre como los animales domésticos. Acá la fiscalía es muy activa, la regional número 2, constantemente nos manda oficios para proceder a rescate de animales y tenemos el aval de la jefatura, así que vamos bien. Acá en lo que es Rosario vamos bien, en Santa Fe vamos también bien. Tengamos en cuenta que hay una sección nueva, relativamente nueva, si bien acá en Rosario estamos con más tiempo, en Santa Fe nos llega un año la sección y viene metiendo procedimientos importantes. Es una dinámica importantísima. Rescatando varias vidas, salvando varias vidas, y eso es importante. Daniel, bueno, no puedo dejar de preguntarte por el último de los casos que tuvo resonancia, que es el Puma, que estuvo suelto en Roldán. ¿Cómo viene ese caso y cuál es el objetivo que tiene la unidad al respecto? Bueno, las órdenes de la jefatura fueron claras, preservar la vida del animal y mantener la seguridad de la gente. Y es lo que hicimos nosotros. Nosotros nos acercamos a Roldán, hicimos todo un trabajo de rastrillaje ausentando al animal para que se vaya a zona despoblada, a zona rural, a su hábitat. O sea, esta región es de Puma al Puma hacia Argentina. Lo único que por ahí la gente pensaba que nosotros íbamos a proceder era la captura del animal, de ninguna manera. Nosotros no tenemos intenciones de capturar al animal, de privarlo de su libertad, de trasladarlo a una reserva. En caso de ser necesario, cuando esté en peligro la vida de una persona, lo vamos a hacer porque las órdenes fueron claras, protegerá a la población. Entonces, en caso de ser necesario, como último recurso, sí lo vamos a hacer. Mientras tanto, vamos a seguir con este trabajo que lo fuimos enfrentando. Ahora llegó el último a Casilda, estuvo en Casilda. En Casilda aparentemente reaccionó con un can, que pudo ser producto de su propia defensa, por el can, obviamente, de un Puma. Claro, es una naturaleza perseguir a los gatos. Vivió en Puma y dijo, un gato grande. Pero bueno, salió lastimado y gracias a Dios fue atendido por un veterinario de ahí, del local, que hizo un muy buen trabajo y el animal está fuera de peligro. O sea, no representó un peligro para la sociedad. Daniel, en el caso que la gente, los vecinos de la ciudad quisieran denunciar algún acto ilegal o hacer alguna consulta, ¿dónde pueden hacerlo? La línea habilitada por parte de la Policía de la Provincia de Santa Fe, de la Dirección General de Policía Comunitaria, son el 423-0326 o el 911, ya que es un delito también el maldito animal, se pueden comunicar por el 911. También la Fiscalía de Rosario tiene habilitada la página virtual de denuncias online, que no se tienen que acercar a ningún lado, solamente de su celular pueden gestionar la denuncia.